Como dijimos en la nota anterior, vamos a continuar dialogando con el Presidente Comunal, el señor Luis Rodríguez, desde San Eduardo. Una de las consultas que nos hacen, señor Presidente Comunal, tiene que ver con el loteo. ¿Cómo está ese tema aquí en la localidad? Bueno, mira, vos sabés que estamos trabajando con el tema de salir a hacer remates de terrenos que no tienen papeles, no tienen dueños. Bueno, están trabajando los abogados y el contador buscando lotes para sacar al remate. Loteo hoy, lotes de la comuna, no tenemos. Es más, no hay gente que tenga papeles para poder vender. Había un par de lotes que ya se vendieron y bueno, se están trabajando. Están trabajando, inclusive la gente en particular, están buscando lo que es papelerío para poder vender. Porque la convocatoria de la gente que viene de Venado Tuerto a querer comprar terreno es incalculable. Nunca imaginé que podía ser tanto. Llaman todos los días por teléfono acá a la comuna, a la oficina, para ver si hay terreno, si hay terreno, si hay terreno. Así que bueno, estamos trabajando para poder sacar unos 9 o 10 lotes a remate. Lo vamos a sacar a remate y se van a enterar todos. Porque no tenemos un compromiso con nadie. Y esto es para la gente que quiera venir a edificar, hacer su casa y poblarlo, sí, se los vamos a vender. Ahora para quien quiera comprar para tenerlo guardado ahí, no. Nosotros queremos que vengan a edificar. Y la necesidad de la gente, la necesidad de vivienda acá es grande. Ya se han hecho alrededor de 9 o 10 prefabricadas. Así que algo se está haciendo. O sea, la gente quiere venir a vivir acá. Ahora cambió eso. Vamos a pasar a ser un barrio de Venado Tuerto, ¿no es cierto? Así que estamos cerquita. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Sí, sí. Bueno, como usted decía, pueden llamar para consultar en la comuna. Y si no, a través de por medio de nosotros vamos a estar esperando también ansiosos la noticia para poder multiplicarlo y difundirlo. Luis, otras de las temáticas tienen que ver con el acceso, con esta ruta que nos permite llegar a San Eduardo a través del pavimento. Sí, vos sabés que ahí les voy a pedir, tenemos una preocupación. Más allá de la alegría de tener el pavimento, la preocupación son los ciclistas. La gente lo está usando mucho. Vienen grupos de 10, 15, 20, de 2, de 3, vienen solos. Le pedimos responsabilidad en el uso. Al ciclista le estamos pidiendo responsabilidad en el uso del pavimento por la sencilla razón de que no queremos que haya un accidente. Este fin de semana se salvaron dos ciclistas porque Dios no quiso. Me lo contó un automovilista, uno de ellos me dijo, pensé que lo chocaba. Me contó cómo fue la maniobra y todo. Entonces le pedimos responsabilidad, como también le pedimos responsabilidad a automovilistas, no solamente al ciclista, el ciclista que no ocupe el ancho de la ruta, que vayan en fila india, si ven que viene un auto, que presten atención. Evitemos el accidente. Evitemos el accidente porque, es más, la otra noche yo venía de Venado Tuerto y de noche iban dos ciclistas, de noche y sin luz. Por favor, que tomen conciencia. Es lindo, es seguro poder venir hasta San Eduardo ahora con bicicleta, poder pedalear como salen a pedalear, es mucha la gente que viene. Es más, estuvieron bomberos el otro día, estamos organizando una bicicleteada para el 21 de febrero a la noche, pero con todas las medidas de seguridad que tiene bomberos, que es ambulancia, es policía y eso. Pero en el día le pedimos, por favor, a la gente que tomen conciencia. Como el automovilista que use la ruta sabiendo que es una ruta, que no es un camino cualquiera. Hoy es ruta. Por favor, respetarla si podemos evitar de tener accidentes y dolores de cabeza. Porque va a tener dolores de cabeza. La persona que es atropellada puede perder la vida. Y la persona que lo choca va a tener una muerte. Y no queremos eso. El tomar conciencia y ustedes si los pueden difundir y si por ahí en la radio recordarlo cada tanto, por favor, por favor, que tomen conciencia que es ruta. Eso. Desde ya, como usted decía, agradece que los ciclistas tengan en cuenta este camino para que vengan a transitarlo. Y bueno, tan hermoso deporte, ya sea gente de acá o de la región Ibenado Tuerto, ¿están considerando quizás establecer alguna cartelería, señaléctica, que informe, que llame la atención? Sí, sí, hablamos, hablé así con la empresa. La empresa ahora va a terminar de poner todo lo que es señalización porque no está terminado. Todavía lo tiene la empresa. No está entregado la ruta. Tengo que hablar con la gente. El momento que lo entreguen, todavía nosotros, lo tiene la empresa la ruta. Pero bueno, hasta que la empresa termine lo que es la obra y entregue la ruta, lo que podemos hacer es pedir por favor, porque es más, en rutas nacionales sé que está prohibido el circular en bicicleta. Está totalmente prohibido. No sé lo que es en rutas provinciales, pero bueno, ya si ponele que esté prohibido, pero lo quieran usar la gente o en rutas nacionales, también vos ves que andan ciclistas. Pero bueno, que lo usen con precaución, que respeten y que respeten a los demás, que se respeten ellos mismos, que se respeten su vida. Es lo único que le estoy pidiendo. Por favor. Cuando transitábamos camino hacia la localidad, vimos que aún están realizando tareas. ¿Qué es lo que falta culminar? Falta ahí lo que es el cruce de la Victoria. Están terminando los puentes. Ahí ya se unirían los dos pedazos que faltan, que son 50 metros, 100 metros. Y después, bueno, ya has visto que vienen trabajando con lo que es señalización, marcación de la ruta. Y después, si Dios quiere, el 22 hasta ahora, es el 22 de marzo la fecha de inauguración. Se va a hacer una fiesta en la cual están todos invitados. Hasta ahora es el 22, viernes 22 de marzo, creo que es la fecha que tiene libre el gobernador. Porque viene el gobernador a inaugurar. Son 70 años de espera, qué fiesta. Bueno, allí tenemos ya el anticipo de que nuestro señor gobernador, Miguel Lifshitz, va a estar presente. ¿Además habrá algún espectáculo, alguna banda reconocida? Estamos hablando, sí, estamos hablando de eso. No tenemos todavía definido quién es. Empezamos con las reuniones ayer, vamos a tener otra reunión ahora el sábado. De ahí se va a salir, ya se vamos a salir haciendo la propaganda y saber quiénes van a venir. Estamos preparando todo. Es grande, es grande la convocatoria. Venado Tuerto, San Eduardo. Hay mucha gente que se fue a vivir a Venado que son de San Eduardo. Y lo que es a nivel político, gobernador, senador, tienen que venir todos porque es una obra hermosa. Luis, ¿algo más que quiera agregar en torno a eso? Si no, ya emprendemos el camino para ir a recorrer este instituto inaugurado en el día de ayer. No, no, nada más simplemente agradecer y pedirle a la gente que tome conciencia que el pavimento 70 años de espera sea una felicidad, no para un dolor de cabeza o llorar la pérdida de un ser querido. Tomen conciencia y agradecerles a ustedes la posibilidad de poder transmitirle esto a la gente. Muy amable. Tomen conciencia y agradecerles a ustedes la posibilidad de poder transmitirle esto a la gente.